Esto es Paranormal Querétaro Fantasmas Una disculpota que empecemos un poquito más, un poquitito más tardecito, Galán Y esta noche estamos en... La arena de Querétaro Galán, voy a presentar otra vez muy bien, muy buenas noches Claro que sí, muy buenas noches a todas aquellas personas que nos están viendo en esta emisión especial de hoy jueves Eli, me gusta presentar a mis compañeros Eli y Judas Monroy Como tú dices, Galán, una muy buena transmisión en la arena de Querétaro Fíjate, Galán, que esta arena es una arena mística ya de hace tiempo Demasiado tiempo que se empezó a realizar Cuentan algunas personas que han luchado Que ven a una niña correr entre las gradas, dándole vueltas al ring Otras personas ya un poquito más grandes y también luchadores ya con una experiencia vasta en el área Ya han encontrado un señor de negro con un sombrero en el área donde está el área de cervezas de este lado Y aparte han comentado otros ruidos que vienen al parecer ser de un perro No sé, esta noche esperemos que podamos desentrañar cada punto, cada misterio que nos encontremos Sí, sí Debemos de captar algo, ¿no? Porque es algo, es la arena Querétaro Imagínense cuánto tiempo tiene Demasiado tiempo Tiene muchísimo tiempo y cae tus parias adentro ¿No? Exactamente, gente bonita que nos, que se está conectando para que, este, pues vamos a, a, a esperar que esta noche sea algo, sea algo bonito, Galán Fíjense algo padre, algo padre, este, Judas, estás muy, este, déjanos hablar por favor, Galán Sí, cómo ves esta noche, Galán, cómo esperamos esta noche Se va a poner bien, Galán Y es porque estuvimos ahí, sombras, ruidos, se va a poner bien Mira, Galán, ahorita que estuvimos aquí dentro de la arena cuadrando las cosas y viendo el lugar Se me manifestaron tres sombras De las cuales les comenté a ellos Les comenté a ellos que entre las gradas iban corriendo y de hecho una, una cara se asomó en un palco pero de, totalmente negrita Sí, Galán, sí, Galán, este, ahorita que estábamos platicando con el encargado que muchísimas gracias Le damos las gracias porque, por él y, 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 por los encargados estamos esta noche Estamos esta noche aquí con toda la gente bonita transmitiendo desde la arena Querétaro Para que la vean, estamos aquí en la arena Querétaro esta noche Esperemos que esta noche sea algo, algo padre, algo, esta noche de terror, Galán Y sí, fíjate que, eh, estabas escuchando muchas historias desde que se hizo esta arena Querétaro, Galán Ahorita, eh, eh, estábamos escuchando las historias Las historias, este, paranormales que pasan aquí en esta arena Y, este, pues son muy buenas cosas, Galán Eh, vimos una sombra blanca varias veces, este, cruzar en nuestro camino, Galán De hecho, en la entrada de Camerinos también A lo mejor la gente bonita que nos está viendo pensará de que por qué no logramos en el momento Es que es en el momento que nos pasan las cosas, no tenemos casi preparadas las cosas Pero es en el momento, ¿verdad? Que nos pasa eso Es en el momento, pero bueno, esperemos que... Captarlo Que en este momento que vamos a hacer la investigación aparezcan varias cosas De hecho, si están pasando muy seguido, pero esperemos que ustedes la puedan ver también Exactamente Exactamente, Galán Pues sí, es algo, es algo padre Y esperemos que esta noche sea de su agrado Pues vamos a ver qué, qué podemos encontrar Qué podemos escuchar, qué podemos ver Pues vámonos a... Vamos a empezar Vamos hacia adentro, Galán Y esperemos que esta noche sea de su agrado Pues esperemos que les guste, gente bonita Pues vamos a esperar a que... A que pase... No, 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 pasamos A que pase el carro Para dejarte camino abierto Exactamente A ver, checa la Galán Sí, los... Ahí está apagado los... No, está haciendo algo, Galán Sí, pero los mensajes han mandado una gana No, a ver, que... Ahí está Ahí está Pues vamos a iniciar Enrique Martínez, ¿dónde están? Estamos aquí en la Arena Querétaro, Galán Ahora estamos aquí, desde esta noche, desde la Arena Querétaro Que nos dieron esta oportunidad de estar De estar esta noche aquí En esta arena que tiene muchas... Muchas historias Tiene muchas historias Tiene... Mucho misterio Mucho misterio Y claro que sí Tony Genial Ponce Son años y queremos que hay más de dos años Dice Víctor Ibarra Mejor de día vaya, ¿no? Galán, en la noche ahorita es lo bueno Es lo mejorcito de la noche Alejandro, Cervantes, Cervantes Vayan por los baños Claro que sí, Galán Yandena Martínez Cómanse un bolillo para el susto Pues sí, Enrique Martínez Estamos aquí en la Arena Querétaro, Galán Aquí estamos, aquí estamos Pues vamos a... Vamos a ver qué podemos captar esta noche Ok Gente bonita Gracias a todos Gracias a todos que... Jordi López Mamadín Saludos Ya llévame Claro que sí, Galán Vamos a ponernos de acuerdo Para que... Para traernos a... Alguna investigación Alguna investigación, Galán Ana Isabel Saludos a mi amigo Judas Saludotes para todos Aletza Paola con cuidado Que Dios los cuide Gracias Electroboy, Querétaro Sobras Sabrás algo de paranormal en esta arena Saludos a todo el grupo Saludotes Saludotes, saludotes Gente bonita Este... Díganme cómo se ve Cómo se ve el video Cómo se escucha Y cómo se ve Pues vamos a un lugar Donde la gente Este... Saludos para todos Saludos, saludos, saludos Y bienvenidos esta noche Alejandro Cervantes Saludos a la güera Claro que sí Carlos Sánchez Mándame saludos Y Judas Morroy Su sobrino Claro que sí Ahorita Ya se me perdieron Joseph Martínez Te mandamos muchos saludos Saludos, Galán Saludos Un saludo Palcreu de Ajuchitlán Claro que sí Muchos saludos para allá Álex Lara Saludos Aquí paso Y con cuidado A todos Saludos A la güerita Claro que sí Le mandamos un saludo Al... Palcreu de Ajuchitlán Le mandamos un saludo A su novia Saluda a mi novia Se llama Jacqueline Un saludo para su novia Enrique Martínez Pues como pueden ver Gente bonita Acá en este lado Este Nos Nos hacían un comentario Que aquí Aquí ven este Ven aquí a un Hombre de negro Aquí en estos lados Y aquí la gente Que viene a Pues que viene A entrenar Carlos Sánchez Saludos A la güerita Saludos Manda un saludo Carlos Sánchez Un saludo Donde quieras que estés Y un fuerte abrazo Gracias Hermano Morré Martínez Un saludo para Carmelita Saludos 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 Pues mira aquí muchas historias De la arena querétaro Aquí se Se escucha Perdón Muchas cosas Aquí Estamos recorriendo Un pasillo Josep Martínez Saludos Saludos Josep Martínez Ya compartí Tres Gracias Gracias Se ve súper tétrico Claro que sí Se ve muy Muy tétrico El lugar Un saludo Para Eric Cross Martínez Los está viendo Saludos Mijos Saludos Yanet Martínez Un saludo Para Pelu De Ajuchitlán Un saludo Para allá Mira aquí se habla De De la aparición De una niña La aparición De una niña Aquí este Aquí en la arena Querétaro Aquí se escucha Los luchadores Que Este La han visto Correr de un lado Para otro Aquí en estos pasillos Aquí es donde se cuenta Eso La aparición De De una niña Sí Alejandro Como siempre La guarda Hay que echarla Por delante Para que Ahí se agarran A golpe Los luchadores Claro que sí Ahorita vamos Para allá Para El rin Ahorita es donde Estamos viendo Donde Donde se parece La niña Donde nos contaban Este Que se parece Y este Ahorita donde vamos A ir va a ser Este Donde dejamos Lo que es La La cámara Para ver Que Que podemos ver Briselda López Saludos para acá Pues un saludote Muchos abrazos De oso A San Juan del Río Mandamos muchos Saludos para allá Muchos saludotes Muchos saludotes Pues más que nada Saludos para todos Vengan a la Alameda De Ajuxitlán Ahí espantan El chopper En la noche Claro que sí Vamos a volver Otra vez A ir para allá Saludos a todos Cuídense Gracias Aarón Martínez ¿Cuándo van a la Mijangos? Pues ya mero galán Ya nada más Que se termine Todo esto Vamos a ir para allá Enrique Martínez Ya me dio miedo Pues vamos aquí A la parte de arriba Donde cuentan Hay unos baños En donde supuestamente Se azotan las puertas Y aquí estamos Aquí en este En este lugar Se ve muy tétrico Vamos acá arriba Vamos a ver que podemos Listo Lucy Burgos Cuídense mucho Dios los bendiga Gracias Gracias Carlos Sánchez Judas Lo que te encargué ¿Qué te encargaron Judas? Claro que sí Saludos a mi tío A ver Mándale saludos Saludos a mi mamá Mis sobrinos Y a mis hijos Saludos Un saludote Pues estamos aquí Esta noche Gente bonita Estamos aquí En la arena Querétaro Muchas historias Que se cuentan De este lugar De una niña De un hombre De negro Que Que ven recargado Pues sí Son muchas historias Enrique Martínez No se separen Eso pasa en las pelis De terror Y no termina bien No gala Pues hay que echar A la güera Hasta adelante No gala No estamos dando vueltas Lo que pasa es que Vamos a Donde dejamos Este La cámara Y ahorita vamos Hacia la parte de abajo Ahorita vamos Para allá Dice Julio González Al último Siempre lo matan Primero Aguas Pues aquí estamos Mira Hay algo que odio Las cucarachas Y Aquí hay unas Cuantas Josep Martínez Llévele una silla Al hombre Para que no se canse Pues yo creo Sí Galán Porque siempre Lo ven parado Y No le gusta Sentarse Mira ahora Estamos aquí Del otro lado De De los pasillos Estamos aquí Hace rato Cuando llegamos Nos estaban Contando Que Se ve una niña Correr por aquí Por los pasillos Y azota Y azota las puertas Enrique Martínez Ya me hubiera dado Miedo No Galán No da miedo Supuestamente aquí Aquí este Se oye Se oye que azotan Las puertas Aquí Aquí en este lugar Enrique Martínez Que me recomienda Para salir Con mis compas A visitar lugares Que es Ya ve Pues aquí Estamos aquí En este lugar Pues mira Dejamos aquí La La cámara Grabando Y colgamos aquí Un monito Para ver si la Presencia De la niña Lo puede mover Pues aquí El encargado Nos ha contado Que Escucha Que Que este Que se azotan Las puertas Hola Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Pues vamos al otro baño Vamos aquí Tenemos al muñequito Que acaban de colgar Buenas noches Buenas noches Buenas noches Pero mira Pero mira Aquí supuestamente Aquí en el baño Se escucha Román Saludos Román Saludos Saludos Muchos saludotes Muchos abrazos Y muchos abrazos De oso Te mandamos De aquí Para allá Alejandro Cervantes Que gacho Si es una niña No lo va a alcanzar Si verás Se la pusieron Muy arriba Pero déjenme contarles Algo Supuestamente aquí Este El encargado De aquí De la arena Querétaro Lo que es aquí En el baño Escucha que Se escucha que Azotan la puerta Y han visto Una niña corriendo Y se desaparece aquí Aquí se Aquí se desaparece Y le dice una cosa Las puertas Están este Un poquito Enrique Martínez Ya habían visitado El lugar No Galán Es la primera vez Que estamos aquí Este Haciendo una investigación Aquí en la arena Querétaro Y como pueden ver Las puertas Están Las puertas Están Están pesadas Para que las puedan Cerrar Y supuestamente Aquí este Aquí se desaparece La niña La niña Aquí se desaparece Y azota Las puertas Así es que Buenas noches Niña Oye Puedes azotar Alguna puerta O puedes Mírate Te traje Te traemos Un regalito No hay corriente De aire aquí Pues mira Pues yo creo Vamos a dejar Aquí la cámara Galán Y nos vamos Aquí abajo Ahí a la parte Del río Ay, 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 ay Oye, ay, ay, ay Sí, yo vi algo De este lado Sí, escuché Escuché un lamentillo Pero muy delgado José Martínez José Martínez Escucharon Pues claro Háganlo saber En los comentarios En los comentarios En los comentarios Ahora vamos a Ahora vamos a dar otra vuelta Vámonos por el mismo lugar Para Vamos a bajar Hacia 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 donde Este el rin Hacia donde Este José Martínez ¿Por qué no llevan armas? Pues no Galán Armas No Pues se oye Una vocecita Que dijo No Enrique Martínez Mis respetos Para ustedes Pues se hace Lo que se puede Galán Se hace Lo que se puede Pues mira Volvemos De regreso Porque son Los pasillos Aquí de las De la arena Querétaro Son los pasillos Madryn vocal Madrigal Nancy Hola Hola Buenas noches Alanis Mg Es en la arena Querétaro Alanis En la arena Querétaro Estamos aquí Esta noche Aquí en la arena Pues vamos Ah claro Que sí Estamos aquí En la arena Querétaro Estamos aquí Pues ahora sí Que viendo Todas las historias Que nos han contado De aquí De la arena Y vaya que son Este Y vaya que son Muchas Pero para que vean Que ahí va la güera No la dejamos Hasta atrás Ni le echamos Hasta adelante Ella es la que va Ahí De nada Alanis De nada Pues esta noche Nos tocó Aquí en la arena Querétaro Haciendo lo que Paranormal Querétaro Fantasma Se dividencia Sabe hacer Grabar evidencias De lo paranormal Julio González Julio González Un saludo Para Gatichi Bueno Si lo pronuncie Bien Rubio Rubio Buenas noches Galanes Buenas noches Buenas noches Arturo Bárcenas Querétaro De mis amores Saludos Saludotes José Martínez Oigan Lleven un cuerno De chivo Por si aparece A la niña Le meten Un plomazo Órale Eso es todo Galán Pues vamos A parte De abajo Vamos A A ver Que Que podemos Captar Les encargo Sus capturas Por favor A ver Que Jorge Iván Gómez Núñez Saludos A todo El auditorio Saludos Saludos Ahora como Quien dice Vámonos Para abajo Rubio 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 Ya nos Extrañaba Galanes Saludos Saludos A la Güera Eso es Todo Enrique Martínez Cada que Hacen Transmisión Pues hacemos Cada sábado Cada sábado Hacemos Transmisión Nada más Que este día Los encargados Que les damos Muchas gracias De aquí De la arena Pues nos dieron Oportunidad Este día A la Nis Bueno mira Se cuenta aquí La aparición De una niña Que pasa corriendo En los pasillos Y se desaparece En la parte De arriba Y a donde Entramos En los baños Y en esta parte De aquí Enfrente Se aparece Un señor De negro No sé Con un sombrero En esta parte De aquí Mira Muchos Muchos lo han visto Aquí recargado Y lo que es Aquí en la parte De arriba También Viene alguien Recargado Ahí En esa parte De ahí Muchas historias Que se cuentan También Este Ahora vamos Al Al área De acá De los vestidores ¿Al área De los vestidores? Ajá Sí Bricella López Cuídense mucho Y que Dios los bendiga Gracias Es Slenderman Bútala Órales Pues aquí Estamos Aquí en los Vestidores Daniel Norbera ¿Qué recuerdos De la arena Querétaro De mi niñez? Claro que sí Muchos recuerdos Mientras sales La güera Échenle un Tiro con Franco Ay, ay, ay Que te pongas Tu cubrebocas Güera Estima Estaba jugando Sí Que hace calor No es por nada Pero Si hace calor Pero También Martín No lo trae Cuento Pues mira Muy tétrico Muy tétrico Aquí el Togar Vamos aquí Saludos Desde mi querido Tepe Saludos Saludos Joseph Martín Es un saludo Para mi primo Aldillos Te mandamos Muchos saludos Pues aquí Estamos Mira Aquí está Algo se movió No lo moviste Ese ser que Se movió Esta cosa Y está muy pesada Para que se mueva Y además No hay ni aire Le di González Saludos Desde la ciudad De Puebla Saludos Saludos Hasta allá Pues ahí vamos Con la condición Ganan Ahí vamos Ahí vamos Echándole lo que se puede Pues ahora vamos aquí Vamos al área Del rin Aquí Pues sí Claro que sí Muchos recuerdos Aquí en el En la parte Del rin Pues aquí Estamos aquí En la parte De abajo Mira Galana En esta área Es donde se me manifestaron Las sombras Increíblemente En las sillas De abajo En la segunda Silla de abajo En la tercera De allá Y la sombra Blanca Que fue en la área De parco De abajito Aquí Aquí fue Ahorita que estábamos Allá arriba Aquí escuchó El no Aquí El no de una niña De la niña ¿Por qué no le hablas Otra vez Güera Nos vamos a tratar De no hacer Mucho ruido Y dile otra vez Hola ¿Estás aquí? Dile que si puede mover algo ¿Puedes mover algo? ¿Decir sí o no? ¿No quieres? Mira dice Alejandro Cervantes Se oyó un gruñido Minuto 27 Más o menos Hola Hola niña No tengas miedo ¿Puedes decir algo? Hola niñita No tengas miedo ¿Puedes decir hola Por favor Por favor Te puedes manifestar Por favor ¿Puedes hacer algún ruido? Hola 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 ¿Puedes hacer algún movimiento? ¿Puedes mover algo? ¿Algún ruido? ¿Puedes hacer algún ruido? ¿Por favor si te puede mover algo? ¿Por favor si te voy a mover algo? ¿Por favor si te voy a mover algo? En aquella área ¿En dónde? En aquella área de la esquina En la segunda Está viendo nivel Está frío De hecho Hasta donde me puse a subir Pero frío 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 Sí, mira, hace rato que estuvimos aquí, Galán, acomodando el equipo. Ya ves que de esta área de aquí atrás. Vimos cómo se movía algo blanco, más bien viste. Y vi algo blanco también en la entrada del otro lado. De hecho, las sombras fueron tres veces aquí abajo, las sombras oscuras. Y el área, bueno, la formita esa blanca que no encuentro una forma, pero fue una sola vez aquí abajo. Exactamente. Enrique Martínez, chavo, ¿esto es en serio? Y sí, es en serio, desayunadamente. Así es, alguna gente, Galán, esto no lo agarran en serio. Sí, me ya molesté. A ver, güerita, háblale a la niña para que. Javo Reyes, saludos, Galán, saludos y buenas noches. Saludos, saludos y gracias. Joseph Martínez, yo digo que vayamos a los tacos. Claro que sí, Galán, vámonos a los tacos. Los ciborgos. Los ciborgos. A mí no me importa desvelarme viendo, me encanta esto de verdad. Gracias. No, bueno, me interesa más irnos en el área del RIN. Ándale. En esta área de aquí, Galán, ahorita que nos hicieron favor de abrir. Fíjate que marcó el detector electromagnético aquí. Exactamente, pero está bien tranquilo. Lo voy a agarrar muy tanto. Aquí más adelante, pasó quien en la entrada del túnel, Alejandro Cervantes. Hola, quiero mandarle un saludo a Román, a Alejandro, a Rosy, nos está viendo ahorita, y a Liliana. Diana Rosario. Diana Rosario. Siempre se me olvida tu nombre, Diana Rosario. Muchas felicidades, te acabas de casar, ¿verdad? Muchas felicidades, ¿eh? No me invitas a hacer la boda. Ahí me leves una. Voy. ¿Qué pasó? Hay unos ojos brillosos allá, mira, ahí donde está la luz. Ahí vi unos ojos brillosos, ahí que se asomaron, ahí, mira, ahí. Ahí donde, no sé si capta la cámara, la luz morada. Sí, ¿se la ve? Ahí, mira. Ajá. Hola, buenas noches. Me voy acercando. Hola. No manches, ahí se ve. Y si seguimos adelante, vamos a buscar qué es lo que hay. No se ve nada, ¿verdad? No se ve nada, ¿verdad? No. Exactamente aquí, seguramente ha de ser un gato como el de Millet. Pues, pues, ¿quién sabe? El chiste es de que... Vamos a... Para que vean... Estamos en completa... Se ve oscuro. Estamos en completamente oscuridad. Hola, muy buenas noches. Pues, lo que es ahí en esa parte de allá... Vamos a poner la luz azul. Ahí, ¿de qué lado? Se ve ahí una niña. Está muy tranquilo. Enrique Martínez, ¿se escuchan ruidos? Sí, se escuchan. Se escuchan muchos ruidos, muchos ruidos se escuchan. Vamos a poner la luz... La luz morada. La luz morada. Se escuchan muchos ruidos. Hola, 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 muy buenas noches. Hola, niña, muy buenas noches. Hola, hola. Hola, hola, hola. Enrique Martín Esa es cuestión de tiempo Y a veces suerte Exactamente Ahorita que llegamos hace rato Bueno cuando llegamos Vimos a la niña pasando de un lado para otro Imagínate que suerte Y ahorita ya que estamos en grabación No pasa nada Pero así pasa esto Exactamente Enrique Martínez quiero ser de su equipo Órale Joseph Martínez pongan rolas de Ramsey Para invocar eso es todo Vean Acapulco Show Mira güera lo que si me gustaría es de que como tú eres mujer Si me gustaría que agarraras la cámara Y vayas hacia ella Si quieres hacia ella Nomás déjame cambiar la La pila Para que se vea con más luminosidad ¿Me meto por ahí y salgo por acá? Si Despacito nada más Para que vea la gente Para que vean que no hay luz Estamos completamente oscuras Ya vamos a mandar a la güera por delante Vamos a Ahí está Acárrala de acá Ahí está Subete despacito Diabla solo Diabla sola Bueno Como dijo mi compañero Martín Que es el galán Voy aquí Checa Que voy sola Y está muy oscuro No con la luz azul No Enrique Un saludote a su papá A jugar Enrique Martínez Que se ve Vaya un solo no Pues voy solita Voy solita Mira Mira No hay nadie No hay nadie No te voy a precisar A platicar con la niña Mira Ya me di vuelta Y No hay nadie Enrique Martínez Martínez Con cuidado Güerita Claro que sí Julio González Hola Pásame tu huasca Hola Sí mira Estoy completamente sola Ok Julio Tú me acompañas Emily Aquí estamos Aquí estamos Mira No hay nada Hola ¿Estás aquí? Hola Carlos Sánchez Un saludo Alejandro Cervantes Estoy solita Hola ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Néstor Pérez No me distraigan Alani Saludo Néstor ¿Tú corres? Güerita Ven Debería de caer Un cuernudo chivo Para así Un plumazo No, no Claro que no Nada de eso Nada de eso Para que vean Que si estoy solita Luego tienes Checa el espejo Alejandro Cervantes Dice que checa el espejo ¿Cuál espejo? Era una ventana Fernanda Otra vez Güerra Te mando Un Uber Órale Enrique Martínez Guau Órale Julio González Annali Regresas León Salinas Que es aquí Es Bueno Se le llama Arena Querétaro Donde Han 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 Bueno Aquí hacen sus luchas Libres Ay Claro que si He visto la película De la casa Fantasma Enrique Martínez No Yo no soy Sanchi Pues Volvamos Aquí Quería subir Allá arriba Pero no me ha dejado Pues como vieron Estuve sola Ahorita vamos A ver algo Hola Me voy a regresar Mis compañeros Van allá arriba ¿Se fijan? Allá van Se fijan Que vayan Arriba Ahora me tocó A mí Aquí atrás De las cámaras Por unos Segundos Por unos Minutos Bueno Me voy a regresar Otra vez A ver Que vemos Díganme chicos Cómo se ven Cómo grabo Voy muy rápido Pues mira En esta puerta Que se ve aquí Aquí pasan Los luchadores Por aquí pasan Entran por aquí Luis Molina Charly Charly Estás aquí Claro que no hay Nadie de Charly Aquí Soy yo Y nada más Soy yo Solita Julio González Rosario Pichardo Hola Saludos Claros Saludos Alejandro Cervantes En el primer lugar Que al entrar Se parece un espejo No Era una ventana Mira Alejandro Voy para allá No es un espejo Freddy Vine por ti No me da miedo Freddy Julio ¿Sacó el rey misterio? Voy a decir Una bodeguita Leo Aquí están las escaleras Aquí no me metí Ahorita Ahorita me metí Ah mira Vamos a cenar Arturo Becerra Vamos a cenar Claro Vámonos a cenar Ahorita Ya tengo mucha hambre Saludos para chofer Aucuchitlán Un saludote Arriba Querétaro Néstor Pérez Mira Viste No es un espejo Es una ventana No se ve nadie Oye Yo no me veo Se ve la cámara Pero yo no me veo No Si ¿Me viste? Ok Órale Claro que sí Verónica Pasando al penal Hay un lugar Con ciertas historias Ya que Se Plática Que tus compañeros Que hicimos Sabes Algún día Lo visitan Claro que sí Ahí en el En la página Están los teléfonos Los puedes marcar Enrique Martínez Dile A que se Que se manifiesta ¿Verdad? Hola Manifiestate No, no se crean Le meto un plomazo Aquí Si mi pistola Traigo Saludos Vayan a la casa De mi jancos En 15 días No, no es cierto No, perdón Perdón No No Morza Todavía no tenemos El permiso Todavía no nos dan El permiso Y cuando nos tenga El permiso Lo vamos a Publicar Por el Facebook O por YouTube Julio González Pues ya me dejaron Solita Mira Para que vean Que si soy muy valiente Alejandro Cervantes Cobre bocas voces Cubren bocas Tus Contratos Miren Claro que si Tú me vas Cuidando Ya Y hable Martínez Enrique Martínez Se ve muy bien Gracias Alejandro Cervantes Porque yo no Ando con Equipo Todos juntos Ok No, es que mira Lo que pasa Se van muchos A sus lugares Mira Checa Es que ellos Van para allá Ahorita voy Para allá Vamos a subir Voy a subir Chale Vatos No, no me dejan Solas Mira Están allá Aquí me cuida La niña ¿Ya viste? Mira Están allá Ellos Martínez Claro Por aquí Pasa el misterio Mira Por aquí Román Brito Excelente Muy Muy bien Hola Román ¿Cómo estás? Espero que te encuentres Muy bien Ahora mis compañeros Me dejaron sola Vamos para allá Arriba Donde están ellos ¿Sale? Esmeralda Ángel Ok Ya no voy a hablar Tanto Ok Ok Esmeralda Buena Buen consejo Ya no voy a hablar Tanto Vámonos Para allá Arriba Ok Coméntenos Las personitas Hermosas Que están Que están Atrás De las cámaras Que cómo se ve Ahí voy Ahí voy Ahí voy Aquí hay otra cosa Es que mucha gente Lo pide Si mandamos saludos O no No es porque No quiera No es de que yo Quiera estar Mandando saludos Si quieres Para que abran De arriba Ok Ahí vamos 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 Yo me voy a Órale Esta es una caseta De sonido Mira Este es un balcón Aquí vienen Los comentaristas Como quien dice Miren Y Tarán Desde aquí Se ve Uy Gracias. Tienen que ir a los barcos oficiales. Un barco oficial es aquí. Órale. ¿Todo bien? Ajá. De este lado hay una puerta que te lleva a una terraza. Ok. A ver. Ok. Gracias. 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 Este es una terraza. Estoy aquí en una terraza atrás de la arena querétaro. ¿Se fijan? Este es hermoso querétaro. de hecho esta puerta te da los baños de la niña bueno de donde entra la niña corriendo donde está la muñeca aquí da el baño o sea si quiero yo abro ahorita y salimos por allá a ver supuestamente estoy en la terraza que está atrás de unos baños y ahí se escucha dice la gente de aquí que se ve la niña correr junto a los baños wow se espantó la de esta puerta ok entonces aquí dan los baños y voy a salir por la parte de atrás donde se ve donde dice que ven a la niña en los baños miren ellos son los baños vieron por aquí aquí está la terraza de uno de los baños me metí y voy a salir por donde se mete la niña de afuera hacia adentro si parece un laberinto un laberinto hola hola ya ves ya ves ya ves ya ves como si estoy sola por aquí dicen les voy a contar un poquito lo que dicen lo que es la arena querétaro entonces por aquí por donde están mis compañeros viene la niña corriendo todo eso todo eso se viene corriendo llega aquí de aquí llega aquí se mete a los baños donde yo me acabo de de meter aquí llega aquí a los baños aquí se desaparece ay a mí va a caer así camino aquí se desaparece ay me tengo enche en mi pie otra vez te vas a ir por allá sí voy a cerrar y ahorita te acompaño ok y aquí cuando se hacen las luchas aparece un hombre un charro un charro y un señor vestido de negro entonces me voy caminando ahora sí estoy estoy completamente sola bueno en todo el recorrido ¿verdad? no hay nadie mis compañeros están allá voy ay mamacita no voy a hablar mucho para ver si podemos escuchar algo eh perdón si no mando saludos eso estuvo chido eh soy un bambino porque no tengo reflejo Alejandro Cervantes sí eso me impactó mucho sí aquí arriba sale la niña todo esto corre todo esto corre y se mete a los baños de mujeres ahí se queda Juan López claro que sí un saludo para Martín Julio González la niña ya está bien dormida es lo que quiero que se despierte ya sálganse porque eso apenas comienza no me da miedo claro que sí Enrique tenemos ahorita tenemos una salida a kilómetro treinta treinta y uno se va a hacer un viaje a ver qué pasa en el kilómetro treinta y uno no sé si has escuchado que hay un murió un niño o algo así de hecho apenas lo vamos a comentar en el Facebook nada más ten pendiente los comentarios que hacemos nosotros para invitarte a ese recorrido saludo desde hola ¿cómo estás? ¿no hay nada Víctor? no ¿cómo ves? muy bien saludo de tu ranchito otra vez el video en el panteón Martín deja que consigas novia pues ahí en el kilómetro treinta y uno va a haber muchas Julio pues sí gente bonita mira estamos aquí en la arena Querétaro un lugar que cuenta muchas historias y esto ya tiene años 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 no olviden de compartir este video entre más compartan y entre más pongan like nos vamos a ir a un viaje un viaje con ustedes si ya nos permite hijo y marido Luis Enrique saludos corazón desde Tuglapán Estado de México saludos Luis Enrique Erick González hola saludos desde la ciudad de Puebla Julio González cuidado con la mira se ve muy muy tranquilo la noche ahí donde está la luz ahí se ve una sombra parada pero no es nadie mira no hay nadie no hay nadie mira la noche es que a veces la noche engaña mucho pero si pero cuando son sombras con forma humana que creen que allá abajo hay un allá abajo hay una ventana me pare así y no me veo ah si si viene la grabación se ve la la de esta nada más si me dijo Judas no te ves no y comentaron ahí que no me veo dicen que soy un vampiro pues como ven estamos aquí en el ring es que hubiéramos traído el espiribote el otro si hubiéramos traído el otro bueno pues se podría hacer una segunda parte pero no no me veo de arriba de acá andale dicen que no hagamos mucho ruido un ratito me parece perfecto ahora ya no de arriba esas escaleras están bien un poquito ya no ahora si se cae no le pasa nada un poquito un poquito un poquito más debajo ¿Aloy? Hola, niña. Buenas noches. ¿Puedes decir hola, por favor? Hola. Hola, niña. ¿Estás aquí? ¿Puedes decir un sí? ¿Has ruido? ¿Sí? Sí, por allá. No. Hola. Hola, ¿puedes decir hola, por favor? ¿Quién está allá abajo? No. 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 Gracias. Gracias. Hola, hola, puedes mover algo por favor. Gracias. 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 ¿De dónde viene el güera? ¿De dónde viene el llanto de allá? ¿Se oye, se escucha el llanto allá arriba? Sí. Hola, ¿por qué lloras? Hola, hola. Hola, si estás allá arriba del baño, ¿te puedes asomar por favor o puedes hacer algún ruido? ¿Eso es algo que está asomado o es parte de? Es parte de sombra. Hola, hola, ¿por qué no azotas la puerta? ¿La puedes azotar por favor? ¿La puedes abrir? ¡Hola, nena! Se oyó como un llorido, ¿sabes?, llorando, algo así. Me gustó mucho la salida que salí, entré por el baño y salí por el baño. No, ese rayado estaba como, a ver. Hoy, desde hoy vas a ser la güera vampiro, güera. Eso es todo. Que no se reflejen los espejos. Ni en las cámaras. Ahorita vengo, voy a, órale, Galán, eso es todo, Víctor Ibarra. Juan López Martín contra las momias, eso es todo, Galán. Eso es todo, eso es todo. Y qué bueno que me comentas, algún día vamos a Guanajuato a visitar a las momias. Bendita tranquilidad. Sí, muy tranquilo esto. Saludos desde Mexicali, saludos, saludos. Saludos desde Mexicali, saludos, saludos. Saludos desde Mexicali, saludos desde Mexicali. No les escucho, güera. Hola, hola, ¿por qué no haces otra vez ese ruido que hiciste? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Estás muy cerca, ¿verdad? Se dieron como pasitos por allá, ¿verdad? ¿Pueden hacer ruido? Vamos a ponerle la luz. Vamos a ponerle esta luz. Sí, ya que estaba llorando, ¿eh? Hola, hola. ¿Pueden hacer ruido? Dice Fernando Terrell, ya me aburrí, ni sale la niña. Pues ni modo, ¿verdad? Eso pasa. A veces hay y a veces no hay. Y en las fotos se ve. Exactamente. Exactamente. Es que todos con calma, ¿no? No te apresures mucho. Mira, lo que pasa es que hay veces que se manifiestan, hay veces que no se manifiestan para nada. Pero, pues así es esto. Síganla, tienes mucha razón. Cuando toca suerte, toca, y cuando no, no. Entonces, vamos al baño. ¿Cómo vas? Mejor. Mejor. Pues sí, Gala, así es esto. Como decía uno de los chavos, ¿sabes qué? Que ya se borrió que no pasa nada. Pues así es esto, Gala. Así es esto de los videos paranormales. Hay veces que se manifiestan, hay veces que no se manifiestan. Y mira, te voy a decir una cosa. Nosotros, yo creo que ya lo hemos repetido muchas veces, Gala. Nosotros lo que hacemos es, este, grabar videos de lo paranormal. O sea, bueno, paranormales, pero evidencias de lo paranormal. Evidencias, evidencias, este, o así que, de lo que la gente nos cuenta. Eso es lo que hacemos y eso es lo que tratamos de hacer. Pero sí me gustaría, este, si quieres, Galán, este, Güera, vamos a subir aquí al segundo piso. Vámonos ahí, y ya de ahí, este, pues vamos a explicarles. Vamos a explicarles. Sí, vámonos para ahí, si quieres. Si quieres, abre el camino con la cámara. No, no, es por acá. Ah, no, es por aquí. Sí, es que... Un gallICO. No, es por acá. Gracias. 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 más raro más reciente claro que sí estamos en la arena querétaro esperemos que ustedes vieron algo si no entre semanas vimos fotos para ver si podemos captar algo no? claro que sí esperemos que sí hayamos podido tomar alguna alguna evidencia dentro del área de fotografía sí yo quiero decir algo galán algo a toda la gente bonita que estuvo esta noche con nosotros este ahora sí que sin ofender a nadie galán yo pienso que que así como todos nosotros pues ahora sí que nos merecemos respeto así como ustedes se merecen todo el respeto del mundo toda la gente bonita que nos ve si les sugiero por favor que pues que no manden mensajes que la verdad no van con con lo que estamos haciendo nosotros este ahora sí que vídeos aburridos o no aburridos como ustedes dicen o como nos han estado diciendo paranormal querétaro fantasmas lo que hacemos nosotros es grabar evidencias de lo paranormal ahora sí literalmente como se dice lo que la gente nos cuenta nosotros no podemos aumentarle más ni meterle más del inventar cosas que lo que no es aquí la gente bonita que gracias a ellos que nos da oportunidad de estar en sus locaciones que les agradecemos mucho este nos cuentan sus historias y eso es lo que nosotros este las contamos para ustedes y la verdad no se vale que que estén comentando cosas que la verdad no van si nosotros no faltamos el respeto a nadie por favor este pues vamos a tratar de que de que vamos a exactamente vamos a mandar saludos todo en buen plan en buena onda y no decir pues cosas que no deban de ser y nosotros es lo que trae lo que tratamos de hacer este pues ahora sí que ustedes pasen una noche agradable llena de de terror y y escuchando las historias que la gente nos cuenta nosotros galán güera este judas perdón ese es lo que tratamos de hacer nosotros a llegar a sus casitas a llegar a sus celulares las personas que nos ven toda esa hermosa gente creo que son vídeos ahora sí limpios no tenemos nada que hacer que esconder o que poner más o demás de esto solamente es algo como dijo mi compañero galán esto es lo que la gente cuenta como quien dice así no es nada 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 lo que hacemos nosotros hacemos nosotros los vídeos limpios con eso les digo todo y pues sí así que gente igual yo creo que como dice mi compañero martín es importante merecer un respeto tanto de nosotros como de su lado la verdad no saben el gusto que nos da a nosotros poder transmitir algo de lo que nos agrada de lo que nos apasiona en estos momentos pues la verdad ustedes saben que quisiéramos llevarles más historias más recorridos más lugares por la contingencia tampoco podemos y sin embargo yo supongo que ustedes están dentro de su casa muy estresados porque tal vez no pueden salir a ningún lado nosotros te llevamos o tratamos de llevarle un poco de entretenimiento a su casa para que ustedes tengan algo que ver también lápida y por favor si me gustaría que fuera el respeto recíproco también ya que de esa manera trabajamos siempre con respeto hacia a ustedes no verdad martín si mira eso es lo que tratamos de hacer para para todos ustedes y la verdad de este y la verdad si este si queremos que que este que disfruten un rato con nosotros bien pues si más que nada vamos a disfrutar los videos vamos a vamos a hacer algo bonito quiero decirles algo también ustedes este nosotros ahora así que no inventamos las cosas nosotros transmitimos y contamos la historia que la gente bonita que nos da oportunidad de estar en en sus locaciones en donde nos den oportunidad pues ahora sí que nosotros contamos lo que ellos nos cuentan de la historia que pasó en la locación a donde vamos no inventamos nada no metemos nada demás y de eso es lo que tratamos de investigar de lo que nos cuentan y saber qué tanto suerte tenemos porque hay veces que si tenemos mucha suerte y grabamos evidencia y hasta manifestaciones y que hacen base a nosotros nos han pasado pero hay veces que si tenemos suerte otras ocasiones pues más o menos y si tenemos pero en poco se verán y pues la verdad también quisiera darle un fuerte abrazo al personal de la administración de la arena de querétaro que nos hizo el favor de estar aquí y prestarnos obviamente la institución para poder hacer nuestra investigación muchas gracias también a ver yo quiero decir algo también este judas por favor ya déjanos decir algo galán y ojalá si nos llegaran a invitar una segunda vez para hacer una segunda parte de esto pues qué padre por así empezar tal vez un poquito más más detallado a fondo el área de los baños otras áreas que probablemente se sienten en mayor actividad pero por falta de tiempo no nos pudimos abarcar todos exactamente ese es ese es lo que hace paranormal querétaro fantasmas y aquí no bloqueamos a nadie no mandamos a nadie a la esquina a ningún lado exactamente hagan comentarios que valgan la pena por favor o sea nosotros no le faltamos al respeto a nadie simplemente hacemos lo que nos gusta lo que nos apasiona grabar este de evidencias de lo paranormal para que ustedes gente bonita que está del del otro lado de sus de sus pantallas de sus teléfonos de de donde estén viéndonos se se pasen una noche una noche agradable olvidándose del encierro galán que la iguera este que todavía hay en esta pues ahora sí que en esta cuarentena exactamente no hacemos algo mucho para que no se aburran para que nos vean para que vean que esto lo que hacemos no es fácil y para que ustedes vean que no hacemos nada más no ponemos no ponemos efectos especiales en ninguna de sus transmisiones todo es limpio natural y en base a lo que grabamos es en base a lo que ustedes ven si claro algunas veces se nos pasan detalles pero para eso ustedes nos pueden ayudar desde su caso claro ponen comentarios pero sanos así es que no se ha truqueado que no se ha truqueado ya muy pronto las personas que dijimos que van a venir una locación por persona los pueden lo vamos a invitar y también para que vean no para que vean que no es nada y por otro lado igual como ya saben este queremos hacer la más atenta invitación a que se suscriba todas aquellas personas que no lo han hecho aún y que nos están viendo a nuestra página oficial de youtube que es paranormal querétaro fantasmas de hecho ya va la familia paranormal sigue creciendo pero sin embargo necesitamos todavía más aún de su ayuda si exactamente necesitamos su ayuda para que nuestras transmisiones normalmente son los sábados pero ahora se dio la oportunidad de estar esta noche aquí con con todos ustedes gente bonita que nos dieron oportunidad pues claro pues ahora sí que hay que aprovechar la oportunidad y es una locación la arena querétaro muy bonita es una padre muy padre muy mucha historia mucha historia parte de las historias de aquí de querétaro y sí claro que sí laura quesada si ruido si se oyó pues si se oyen mucho juan lópez le quiero mandar un saludo a todas las personas mira espérame guarita gracias juan lópez por por tu por ese mensaje que nos mandaste hijo por favor nada más te pido más respeto por favor galán por favor hijo aquí estamos este mandando les saludos bonitos a todos y a todos los que mandan sus mensajes que la verdad no sé no 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 van con lo que estamos haciendo a toda la gente les mandamos muchas bendiciones y muchos abrazos de oso es ahora sí que es parte del show esto pero por favor un poquito más respeto galanes por favor y todo esto tenemos más este de más locaciones y muy buenas pero obviamente por favor respeten porque si no van a ser que ya no te buscamos por lo mismo no van a ser que que nos bloqueen o que la página se nos ure o que simplemente nosotros ya no queramos transmitir porque pienso que nuestro trabajo tal vez no merece un respeto de ustedes hacia nosotros si mira a la nosotros tratamos de hacer lo mejor que se pueda para ustedes ahora sí que nosotros tratamos de ser una una ahora sí que una página diferente a toda la la gente mis respetos que se dedican a hacer este vídeos de lo paranormal y nosotros tratamos de ser diferentes a pues ahora sí que la mayoría con todo respeto para todos les mandamos muchos saludos a toda la gente que se dedica a hacer vídeos de lo paranormal vídeos este que son recorridos urbanos también les mandamos muchas bendiciones y ánimo galanes lo que hacen no es algo se oyeron un grito y lo que es hacemos no es nada fácil pero bueno ahora sí que toda la gente tiene derecho no es algo no es algo medio raro no 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 ya 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 bueno es como siempre cuando ya terminamos una locación pasa algo así pasa algo así pues es que si nos invitan a una segunda transmisión con mucho gusto ya nos enfocaremos en ciertas áreas sí vamos a hacer una segunda transmisión en ciertas áreas donde sí me llamaron mucho la atención pero sí este volviendo a lo otro gracias a toda la gente bonita que pues que esta noche se desveló y si les pido por favor galanes hagan comentarios buenos que valgan la pena por favor no hagan malos comentarios y y este a todos los que hacen malos comentarios y que la verdad hablan cosas que no van pues yo les mando muchas bendiciones hijo y vamos a vamos a ver esto de este estos vídeos vamos a nosotros a tratar de que salgan lo mejor que se pueda para para ustedes si exactamente volviendo a lo a lo a lo otro y repitiendo le damos las gracias a toda la gente bonita que se conectó exactamente güera este que se conectó esta noche con nosotros pues yo de mi parte les mando muchas bendiciones y muchos abrazos de oso a toda la gente bonita que aunque hizo sus malos comentarios no me importa ustedes son la página galanes y vamos a vamos a echarle ganas nosotros que somos perdón galán que somos los que estamos de este lado de la de la cámara que nos estamos rifando el pellejo galán en las locaciones a donde vamos y la verdad pues vamos a echarle ganas claro que sí ganas aún no sabemos pero tal vez mañana ya puro galán probablemente para que nos sigan todas las personas allá en casita no es este bueno es una probabilidad probablemente haya mañana puro no lo sabemos aún bien pero sin embargo si hay ahí nos estarán ya viendo llegando la notificación a su salud exactamente que bueno que lo dices este nos vemos mañana gente bonita a las 10 de la noche vamos a transmitir directamente desde casita vamos a transmitir este como ves galán me parece bien ya déjenlo hablar porque no lo dejas no lo dejas hablar güera holga sánchez y judas aquí está un lado mira aquí está aquí está el buen judas vienes para que ya no habla a les mota soy seguidor nuevo pues bienvenido galán bienvenido aquí a les mota mira si aquí de lo que se trata es vamos a este vamos a pasar una noche agradable ustedes en sus casitas y nosotros acá una noche llena de terror de espantos de miedo de sobresalto de todo pero por favor este con respeto si les pido un poco de respeto por favor no manden sus comentarios que la verdad no hay que tener respeto por la por la güera que tenemos aquí por la güera y la verdad pues si no 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 vamos a hay muchas familias que nos ven con hijos y todo y falta de respeto de los usuarios si que no sé que se vea que todos los los que toda la gente bonita que nos sigue que nos sigue aquí en paranormal querétaro fantasmas evidencias que se diga toda la gente bonita es muy bonita galán todos 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 sin incluyendo a nadie hasta el camarógrafo que está muy feo el galán pero bueno pero si este vamos a tratar de que todas nuestras transmisiones transmisiones en nuestra transmisiones perdón vayan pues ahora sí día con día y ir a locaciones ir a varios lados donde ustedes nos inviten donde ustedes nos inviten y claro que si aquí estamos para servir a toda la gente bonita que esto es para normal que y pues yo creo ya nos vamos para toda la gente bonita este como ves jugas como viste a lo que quieras algo que quieras decir ya para irnos ya la segunda parte estaría bien ahí en el lado del espejo donde no nos dimos verdad donde no se ve ahí está bueno y los baños si hay que restar bien ciertas áreas varios lados se me causan intriga pero sin embargo tenías que estar investigando todo todo alrededor igual y lo de la reja que se movió entonces si suban se escucharon lamento si suban pues a donde subimos ustedes digan no sé es en el baño en la terraza en el baño en los pasillos en el espejo cuando yo no me vi bueno vamos a hacer una cosa mira gente bonita vamos a ver una cosa que yo vaya sube la güera o sube franco o o sube este el buen este el buen judas o subo yo tres personas que nos digan quien sube de los tres a ver ustedes digan por último para irnos ahí donde se oyó la niña que estuvo llorando donde se oyeron los lamentos ustedes digan quien quiere que ustedes opinen el judas la güera o o franco a ver gente bonita aquí lo estamos esperando para que digan ustedes digan que voten el y digo y franco a ver a ver ustedes digan estamos esperando a ver a ver ustedes digan y corre el tiempo porque si no pues nos vamos a tener que que ir aquí dice olga sánchez judas lleva uno a las tres empieza a chillar hola guapa julio alejandro cervantes este román quien más bueno es varias personas que comenten que comenten ah olga sánchez judas ya llevas dos paisano o te están mandando saludos o quieren que vayas van dos negra negra deja al judas órale a ver ustedes digan quien quieres que vaya judas la güera o franco me encanta me encanta la güera lez mota órale guera ya llevas uno no dice me encanta la güera no dijo suba ella galán yo quiero ser de tu team te amo o te amo algo así bloody mary julio gonzález fíjate en los espejos fíjate en los espejos ahí se manifiesta ya me anda dando sueño pero yo soy con ustedes mi respeto es la llorona carnal órale es la llorona vamos a la alameda órale galán vámonos a la alameda ustedes digan otra vez ahorita en corto órale vamos de una vez de una vez ustedes digan y nos vamos a la alameda a ver ustedes digan el nombre que salga híjole híjole víctor ibarra apenas va empezando la noche claro que sí a ver digan otro digan otro nombre de la güera este franco judas o judas galán eres un chingón alguien va a subir allá arriba será franco yo judas lleva dos ahorita se escuchó que chiflaron carlos hay que saber hay que saber esperar galán muy bien enrique martínez está bien perro no hagan caso de los payasos alexander amadeus eso es todo galán alexarren perdón te mando muchas bendiciones alex mota ya se acabó acabo de llegar no galán quiero que votes por la güera por judas o por o por franco esto esto es para que alguien suba allá arriba en los baños pero solo o sea el llevado llevo uno franco lleva cero mira emily así es que se respete la transmisión y a los que si exactamente a no alcanzar el pero órale eso es galán bueno llevo una pero ya te fregaste paisano ya humberto murillo te mandamos muchos saludos galán muchos muchos saludos y muchos abrazos de oso va a haber transmisión mañana galán mira les mota mañana vamos a tener transmisión desde la casita y el sábado si nos vamos a una transmisión que sorpresa si dios nos da licencia para el sábado para el sábado saludos galán saludos mira por último quiero que me digan por favor este si va este judas la güera o franco aquí a la parte del baño donde se escuchó la niña llorar y que vayan ellos solos a ver ustedes digan ustedes digan galán también falta uno falta uno no llevas ni uno franco como te quieren olga sánchez buenas noches galanes buenas noches buenas noches muchos saludos para allá esperemos que el encargado de aquí de de la arena que le damos muchísimas gracias y muchas bendiciones que se queda aquí solito no se aburra ahorita y nos vaya a echar para afuera alejando cervantes mañana van a transmitir si galán mañana vamos a transmitir desde la casa si si no sale la ocasión eso es todo a vez gente bonita bonita que les cuesta vamos a hacer algo bien bonito a ver galanes ustedes digan mandamos sol a la güera mandamos solo a judas o mandamos solo a este a franco y judas kilómetro 31 claro que si galán ya mero vamos para allá estamos en eso estamos en eso mañana si vamos a transmitir mis respetos grupo gracias jesús enrique cruz resendiz muchísimas gracias te mandamos muchos abrazos y muchas bendiciones muchos abrazos de oso carlos sánchez manden saludos que manden saludos a carlos sánchez carlos sánchez saludos y por favor puedes comentar quien quieres que vaya judas no mira vamos a hacer una cosa vamos a aquí al encargado vamos a ver que que nos diga quién es el que manda a quien ándale güera ya llevas otro si verdad híjole galán sirve que su prueba de juego pero que creen que va a ir con el si con el encargado vale entonces si a ver galán te doy aquí aquí está la mano la mueves mucho agárrala bien el estabilizador andale por aquí si quieres síguelo a él por aquí no a los baños a los baños quiere ser tú o mandamos a la güera como sea galán si no la muevas mucho galán y ve este estas son las partes que serían metétricas ok son estas las hablas que te lo que ha que que tenemos que Gracias. Aquí sí está fresco. Para lo cual se me hace muy raro. Sí, ¿verdad? Por una razón. El día está caliente, está que arde, está a 40 grados. Está aquí. Aquí arriba. Exactamente aquí. Pero está muy fresco, ¿eh? Y lo curioso es que la barra le dio calor a la barra. Sí. En los baños fue donde se sintió más el calor. ¿A ver? En los baños. En los baños se siente muy caliente. Está muy raro, ¿no? Es que te se sintió. Todo esto está fresco. Y te digo, a mí, oiga, la plaza, estos son... Un horno. Sí, es un horno. Sí, es un horno. Pero todavía estoy impresionado como de las manos. Sí. Está... Muy, este... Muy misterioso. Sí, porque, este... ¿Cómo se llama? Ahorita ya está descompuesta. Más descompuesta la fuerza de la mano. ¡Ay! Ahí está el gato, mira. Esos son los ojos brillantes que se venían más al otro lado. Hasta el menino. ¿Ya lo viste? Sí. Ahí. Aquí está. No. No. No puede, no puede. No puede. Por ningún motivo. No tiene la habilidad de azotar a la puerta. No. No puede. No puede. No puede. No tiene la habilidad de azotar a la puerta. Y más que está nueva. Sí. Listo. Yo ahorita le cerré con llave a las dos puertas. Déjalas abajo. Vamos a pasar. Listo. Estamos aquí en los baños. Listo. Y aquí se siente caliente. Bastante. Aquí estamos calientes. Listo. Una de las dos que sí se le manejaron, pero hace rato, al estadounidense se sintió muy caliente. Estaba muy caliente. Bueno, vamos de regreso. Y del otro lado están hablando de las mujeres. Ok. No sé si hicieron tomas de llave. ¿Parece que sí? Listo. Está muy caliente. Bastante. Buenas tardes. Pero fíjate que lo que me llama la atención de Gapa es de que ellos normalmente dejan huella fácil de usar. Y este gato, hasta ahorita, de los dos meses que vivo trabajando en la restauración, de aquí de la arena, es la primera vez que lo vi. Sí. Te lo prometo. Yo había visto los cerotes y dices, bueno, pues viene, se come una palomisera. Pero se me hizo raro que aún nosotros aquí todavía hay un gobierno. Sí. Saludos a Olga Sánchez. Saludos a Iliana. Y aquí volvemos. Aquí está ya frío. Aquí está ya frío. En la vía de los baños está caliente. Está muy curioso esto. Cambia el clima muy caño. Ya vamos a llegar con el galán. Sí. Ya vamos a llegar con el galán. Ahí está. Ahí está. Encontramos un gatito. Un gatito. Pero antes me hace muy raro que esté vivo. ¿Un gato? Sí. ¿Dónde? Allí arriba. ¿Estaba cerrada? Sí. Estaba abajo. Estaba abajo. Había abajo en las gradas, bien escondidito. Pero se me hace raro porque se echa mucho de mi matito. Y es muy raro. Claro que es un gatito, sí. O sea, son muchas... No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Ya con por viento? No, no, no. Hoy Humberto Murillo que se anime Franco, órale, ese Franco, ese Franco, ese Franco, pues gente bonita, gente bonita, gente bonita. Pues gente bonita, les damos las gracias, les damos las gracias a toda la gente que nos acompañaron esta noche. Pues gente bonita, gracias por, lo vuelvo a repetir, muchísimas gracias por estar esta noche tan especial, tan especial y tan… Y en un lugar en especial que es la Arena Querétaro, la Arena Querétaro llena de muchos misterios, llena de muchas historias, pues ahora sí que de todo parte de las leyendas paranormales del de Querétaro, Judas. Así es. Tu más respeto hacia sus comentarios, Galán, otra vez. Pues suele decir que también, Galán, esta arena es una arena ya mística, imagínate desde hace cuánto está aquí, todos los sucesos que han pasado, todas las cosas que se han visto y obviamente esos pequeños sucesos llenan de carga energética, ya sea de energía negativa o positiva, pero sin embargo hay manifestaciones grandes. Por eso me quedé interrogando, bueno, me quedé como en un interrogante de si venimos después a una cierta. No más un favor, señores, pónganse sus cubrebocas, por favor, por favor, Sota. Que se vea que nosotros sí seguimos las reglas, que sí seguimos las… No, sí, de hecho, de que salimos de nuestra casa sí traemos cubrebocas. Pues sí, güera, pero la gente no se va a dar cuenta si lo traes o no, güera. No, sí. Ándale, así se ven bonitos, bonitos. Carlos Sánchez, Judas, pues ya el Judas ya fue acompañadito, pero la idea es que fuera solito el muchacho, pero luego ya habrá oportunidad. Pero bueno, volviendo otra vez a lo del principio, les damos muchas… Les doy las gracias, las gracias, las gracias. Ah, ya. Les damos las gracias, las gracias a toda la gente bonita que nos siguió y que se desveló esta noche con nosotros, Franco. Muchas gracias. Muchas gracias, qué bueno que nos siguen y eso quiere decir que estamos siendo parte de ustedes y que totalmente somos de su agrado. Muchas gracias por eso. Judas. Gracias a los que nos dieron permiso y a la gente que nos sigue. Claro que sí, también, igual. Gracias a la gente que está en los teléfonos, celulares, en todo, en alas, todo eso, ¿no? Exactamente. Pues yo quiero darle las gracias a toda la gente bonita que nos sigue, nuestras transmisiones, sábado tras sábado. Quiero mandarles muchos abrazos de oso y muchas bendiciones para todos, gente bonita, cuídense mucho. Y bendiciones para todos, para sus familias, para todos ustedes, ya que ustedes, como siempre lo hemos dicho, ustedes son paranormal querétaro fantasmas. Nosotros nada más llevamos, pues ahora sí que los videos paranormales para que se la pasen mucho, muy a gusto y que se la pasen muy bonita y que la noche se la pasen llena de mucho terror. Y Galán, antes de que se me olvide, Galán, quiero mandarle muchos saludos a las personas bonitas de aquí, de la zona ferrocarrilera, Galán. Claro que sí, darán muchos saludos al señor Gerardo, señor Antonio y a la señora Montse. Exactamente. Por ahí tenemos después una plática pendiente. Exactamente, por ahí vamos a ir otra vez, les mandamos muchas bendiciones. Y también quiero darles las gracias por aquí al señor Onque, que nos dio la oportunidad de estar esta noche aquí en la Arena Querétaro. Claro que sí. Le damos las más gracias, gracias y muchas bendiciones. Y la verdad, qué valor que se queda solito aquí en la Arena Querétaro, noche tras noche. Claro que sí, sí, sí. Pero... Muchas gracias al señor Víctor, parte de aquí de la Arena Querétaro. Le agradecemos. Ahí se queda solito. De verdad, no. Y bueno, yo Martín, quiero mandar un saludo para todo el equipo, que es Pedro, Víctor, Franco, que aquí está, Martín, que es el galán, este el chaneque y yo. Y Brandon. Andale, ya se te está olvidando, Brandon. Y el compañero que es nuevo, Judas. Judas. Sí, todo el equipo paranormal, este, ya lo dijo la güera para no repetirlo. Pues gente bonita, lo vuelvo a repetir, muy buenas noches, gente bonita. Y nos vemos el sábado a partir de las 12 de la noche. Gracias. Si mañana nos va bien, mañana a las 10. Exactamente, claro que sí, nos vemos mañana. Vamos a transmitir a, 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 este, desde la casita. Vamos a contar las, todas las cosas que nos han pasado en las ocasiones que hemos ido recientemente. Y vamos a, a estar ahí en la noche. A partir de las 10 de la noche los invitamos a todos. Pues no queda más que decir, gente bonita, muchísimas gracias. Les mandamos muchas bendiciones. Gracias por todo. Gracias por desvelarse esta noche. Yo les mando muchos abrazos de ocho, de oso, perdón. Y muchas bendiciones para todos y muchísimas gracias. Y esto fue Paranormal Querétaro Fantasmas. Gracias, gente bonita. Hasta la próxima. Adiós.